Lo que se presume es que el bus de la cooperativa LOAC, placa PV540, que ingresaba a Quito en la madrugada, invadió el carril contrario y envició a la camioneta que circulaba de norte a sur en la Panamericana. Una camioneta que se estaba trasladando a la ciudad de La Tacunga con seis pasajeros a bordo. Luego del impacto, el transporte público se salió de la carretera y rodó 30 metros en la quebrada adyacente, a la altura de Tambillo. Encontramos a la camioneta y al bus, se trata de un impacto lateral. Los cuatro ocupantes de la camioneta, dos hombres y dos mujeres, fallecieron de contado. Solo Aníbal Quina Toahualpa, chofer del automotor, ha sido identificado. Los cuerpos estaban dentro de la cabina, pero estaban decapitados. Tres personas más resultaron heridas, en su mayoría pasajeros de la unidad de la cooperativa LOAC. Los cuerpos permanecían hasta este domingo en la morgue de Machachi. Daniel Montalvo, Gama Noticias.